Gracias por seguir en Sintonía de Nuevo Mundo Televisión, este es un avance en noticias. Damos paso a las noticias nacionales y es que denuncian irregularidades en construcción de casas para damnificados en el Cambrai 2. También documentos del caso Amatitlán son extraviados en juzgado que lleva a la causa. Siga en compañía de Nuevo Mundo Televisión, le invitamos a nuestra emisión estelar de las 20 horas. No se la pierda. Gracias por ver el video.